El Intermusical de Producciones Contigo Parú Está presentando al conjunto musical Corazón de Apurima Curaguasi, tierra linda Pedaguita del cielo Eres orgullo de Apurima Por tus lindos amizantes Por tus lindos amizantes En Salihuita y va el viento Como el oro va nublando En mi tierra curaguasi Carnavales voy cantando Carnavales voy cantando Con mucho cariño Para mi barrio querido Panamericana Así, los monos de Colombia Federico Mosteira Muy alcampada Y que chiquita toca el campo Barrio Panamericana Va estando a la plaza Con quitarlos y charancos Paradeando carnavales Alegrando corazón Uy, el pepe va con tu tibia Dando vueltas en la ronda Y los muchachos bailarines Paradeando carnavales Como puedo salirse Vamos, Camerito Walangami Con este bajo Margarita Chipatichona A bailar los carnavales Goza, goza Apurima y Paube son Chancas, palander y frana Son los novios carameros De mi pueblo tan querido De mi pueblo curaguasi Vamos hermanos saniceros Vamos todos a la plaza Cantaremos, bailaremos Al compas y a las guitarras Al sonido de las guerras Arrúmame un carnavalito De mi curaguasi querido Échale con agua, échale con agua Rijo, sabor, así se baila mi tierra linda de curaguasi Rijo, sabor, sois Rijón, bá 대해 etc camaradas